Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de este su programa Sin Barreras. ¿Qué tal Ibi? ¿Cómo estás? Muy bien Enrique, ¿cómo están? Amigos saludantes, bienvenidos a un programa más. Como saben, está producido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Con ADIZ. Así es, y como todos los sábados estamos preparando, hemos preparado lo mejor de lo mejor, pero también, mi queridísimo, pues tenemos que celebrar porque ya estamos cumpliendo nuestro sexto mes. Así es. Seis meses en el aire amigos, realmente agradecemos a los directivos del canal y a ustedes televidentes que están siempre en la sintonía de Sin Barreras. Ya les presentaremos prontito un programa especial por nuestros seis meses que nuestro querido productor lo está preparando así y habiendo todo para que salga listito. Así que esperen ahí. Pero bueno, mi estimado Enrique, vamos a presentar esta primera nota. Adelante. Para el Colegio de Arquitectos Regional Lima es un honor que se nos privilegia. el compartir con ustedes esta mesa y la suscripción de este contrato. creemos que más allá de los convenios, de las leyes y reglamentos de la A-120 está el nivel de conciencia que debemos tener los ciudadanos frente a la democracia y a las oportunidades que éstas sean con equidad para todos los seres humanos. Es una satisfacción, digamos, en el inicio nosotros de nuestra gestión, asumir este reto y este compromiso que debería ser un reto y un compromiso natural, que ni siquiera merezca una firma. Pues lo hacemos para simplemente comprometer por las formalidades del caso. Pero desde sí, los arquitectos estamos formados para esto. Y dentro de esto tenemos representantes en los municipios, tenemos delegados que velan por las normas, que hacen de ellas su aplicación para que los constructores y quienes están comprometidos con el desarrollo de la ciudad cumplan por lo menos estas disposiciones. Cuando no, mejorarlas también para facilitar los objetivos de la inclusión social y la inclusión en este tema. Y vamos a ser nosotros promotores, digamos, de estos hechos y vamos a dar a conocer estos buenos ejemplos como Colegio de Arquitectos. Nada podemos hacer nosotros solos. Necesitamos de las sociedades civiles para que ellos sean nuestro soporte. Son las sociedades civiles, los gremios, los que tienen que velar, informar al CONAIS que está bien o que está mal. A veces las personas con discapacidad están deprimidas y dicen, no, yo no tengo una oportunidad de trabajo. Pues yo les digo que no, que sí la hay. Y en esta nota se han dado cuenta del por qué. El SNI, la Sociedad Nacional de Industria, realizó un desayuno con los principales empresarios, donde ellos y varios de ellos, mejor dicho, tienen ya personas con discapacidad trabajando en sus empresas y ellos muestran las ventajas que hay y también vamos a escuchar los testimonios. Esto es importante porque también queremos ver que otras empresas, las cuales no lo han implantado, pues lo hagan esta vez. Así que adelante con la nota. Soy Sofía Ruiz Burneo, soy asesora legal de la Sociedad Nacional de Industrias y estamos aquí con Susana Stiglitz en virtud de un convenio que Sociedad Nacional de Industrias se ha firmado con Trust of America para lo que es la sensibilización, promoción de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Uno de los objetos de Sociedad Nacional de Industrias es el de trabajar la inclusión. Nosotros somos unos firmes creyentes que en la industria no deben haber ningún tipo de diferencias y somos firmes creyentes del nivel de empleabilidad de todos. Además de eso, estamos abiertamente comprometidos con lo que es responsabilidad social empresarial desde el interior de la empresa hacia afuera. Y lo que quiere hacer o tiene el compromiso Sociedad Nacional de Industrias es que cada vez más empresas industriales se sientan comprometidas con ese cambio. Estamos en ese momento en una circunstancia de cambio total. Y bueno, esto también forma parte del cambio. Bueno, aún en cuanto a estadísticas no tenemos a ciencia cierta cuántas personas con discapacidad tenemos en el país. Menos vamos a tener conocimiento de cuántas personas con discapacidad tienen o no tienen un empleo. Pero según estimados que se manejan a nivel internacional, estaríamos hablando de que el 80% de personas con discapacidad en el Perú no tienen acceso a la participación económica efectiva. Sea esta mediante empleo dependiente o mediante autoempleo u otras modalidades. Sin embargo, cada vez hay un número mayor de empresas, de instituciones que vienen incluyendo a personas con discapacidad. Como también, por otro lado, existen un número mayor de instituciones que están capacitando a personas con discapacidad en habilidades laborales. Sean estas en computación, sean estas en otros rubros. Entonces, cada vez hay un número mayor de personas con discapacidad también en condiciones de trabajar con las habilidades, con las competencias que se requieren en los diferentes puestos. Bueno, en el caso nuestro de Trust for the Americas o Fundación Parasaméricas, el año pasado hemos incluido a 68 personas con discapacidad. Este año, en los primeros seis meses que venimos de este año, hemos incluido a 23 personas con discapacidad. Este es nuestro proyecto. Aquí no estoy incluyendo las cifras que tienen otras entidades que también están promoviendo la inclusión laboral, como Agora, Fordis, Hanoprem, son muchas más. Entonces, las cifras definitivamente están cambiando. Cada vez hay un número mayor de personas con discapacidad que se vienen incluyendo laboralmente. Qué importante, amigos. Felicitaciones a la Sociedad Nacional de Industrias. Qué importante que realice este tipo de eventos. Y ya saben, amigos empresarios, a contratar personas con discapacidad. No solo por cumplir, sino porque la mano de obra de una persona con discapacidad es calificada. Aparte, que una persona con discapacidad cuida su puesto de trabajo. Y realmente es importante que sigamos en esta tarea de inclusión social. Amigos, nos vamos a nuestra próxima secuencia, Testigos de la Calle. Vamos a inspeccionar la ciudad para ver si cumple o no con las normas de accesibilidad. Les invito a ver las notas. Testigos de la Calle, en esta oportunidad nos encontramos en la urbanización Nueva Era del distrito de Villa El Salvador. Donde sus moradores, en su mayoría, son personas con discapacidad de diversos tipos. Tanto de locomoción visual y vamos a hacer las inspecciones sobre las rampas que se encuentran en esta urbanización. Bien, este desnivel entre la calzada y la vereda es de 15 centímetros de altura. Y tiene una longitud de 65 centímetros con una pendiente máxima de 40%, debiendo ser el 12%, con una longitud de 1.25 de longitud en la rampa. Aquí ha sido difícil acceder a la vereda por la longitud que tiene la rampa. Como pueden apreciar, la dificultad que presenta nuestro hermano con discapacidad, que usa bastones canadienses para poder remontar esta altura de 39 centímetros que existe en esta vereda. Bien, vamos a tratar de acceder hacia el complejo. Por el ancho de la rampa de la vereda, y al no tener baranda, es totalmente peligroso el ascenso por esta rampa. Bien, aquí nos hemos aproximado al ingreso del complejo deportivo, y como pueden apreciar, tenemos aquí una barrera en este fierro, el cual no permite el pase de esta silla clínica. En el caso de que nuestros hermanos deportistas que utilizan sillas de ruedas deportivas y semideportivas, el ángulo de las ruedas, digamos, es más inclinado y requieren de por lo menos 90 centímetros como mínimo para poder acceder en el pase. Bien, como pueden apreciar, en esta parte de la vereda, se reduce a 58 centímetros el ancho libre, de manera que es difícil acceder en una silla de ruedas hacia el complejo deportivo. Bien, amigos, estas verificaciones las haremos llegar a las autoridades del gobierno local de Villa El Salvador, a fin de que puedan realizar las modificaciones del caso. Y conmigo será hasta la próxima en Testigos de la Calle. Testigos de la Calle, siempre con la lupa, inspeccionando por toda la ciudad. Ya saben, amigos televidentes, si ustedes conocen de lugares que por ahí no cumplen con estas normas, nos pueden mandar sus quejitas, como se dice, al Facebook de Sin Barreras y nos pueden contar y nosotros ahí estaremos pendientes, como siempre. Pero bueno, ahora nos vamos a un corte comercial. No se muevan porque regresamos con la entrevista que va a realizar nuestro queridísimo Enrique. Una entrevista muy interesante. Así que quédense ahí, que ya volvemos. ¡Gracias!